House of Cards, nada, nada. Igual yo les digo, tenemos el video blue del presidente. Ah, impresionante. Eso es un hallazgo fenomenal. Tenemos el video blue porque el presidente nos dio la exclusiva para este pase. Epa, 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 epa. ¿Qué le pasa, presidente? Epa. No, además se anticipa por ver si está por ir ahí al encuentro del Consejo Nacional del PJ. Wow, wow, wow. Hola. Wow. ¿Qué le pasa? Wow, está con vértigo. Acá les traje para que vean que lo escribí de mis puños. ¿En serio todo eso? Mirá el discurso. Así que, por favor, ponemos una musiquita épica. Pero cómo, y lo hicieron trabajar en el video toda la noche con eso. Yo ni le había preguntado al presidente y trajo el mensaje. Ponemos una musiquita épica, más o menos algo. Épica, épica, claro. A ver, por favor. Epicardo. Algo así. Se picó, ¿eh? House of Cards. Sí, claro. Se picó el dólar, ¿eh? Se picó el dólar, ¿eh? Se repicó. A ver, ¿pero qué? ¿Ahora lo descubre el dólar? Responsabilidad de masa. ¿Ahora? Ahora. Claro, porque usted ahora, ¿qué rol queda? ¿En qué? ¿Cuál es su rol? ¿Qué va a ser de ahora en más? Tengo el Corolla estacionado a la puerta. Si precisan un viaje. Si precisan un viaje, estoy disponible. ¿Iba a arrancar con las aplicaciones? No. Es muy bueno. Es bueno. Es muy bueno, es muy bueno. Está pensando en 2024. 2024. Hacemos esta, Nelson. Yo te llevo al canal y de paso me quedo columnista tuyo. ¿Qué va a ser el año que viene? Como un rapi. Como un rapi, claro, claro. Bueno. Quería leerles. A ver, a ver, a ver. Esto que... Uy. A ver, ¿pero tenemos la música? Sí, por favor. Vamos. Esto es exclusivo. Exclusivo este pase. Sí, exclusivo. Estamos en las vísperas de cumplir 20 años de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de la nación. Sí. 20 años de superávit para mí y mi familia. Tuve enormes privilegios. No, perdón. Tuve el enorme privilegio de llegar con él a la casa robada. Sí. No. A la casa robada. Este santacruceño que vino a cambiar la situación del país y definitivamente la cambió. A nosotros nos cambió la vida enormemente. Claro, claro, claro. Sí. Fui testigo de esta... De esta festa, Walter Festa. ¿Eh? No, de esta festa. De esta festa. Hoy, hace casi cuatro años que iniciamos el camino que nos llevó al triunfo. Claro. En las elecciones de 2019. Sí. Las erecciones de 2019. Sí. Digo bien las erecciones porque a partir de ahí se paró todo. ¡No! Dando final al ciclo de desazón para el pueblo argentino. Con un dólar a 45. Esa 45 era una pistola en la cabeza de muchos. De muchas y de muchas. ¿Y ahora? Yo tenía un amigo que le decían... Ahora 4,45. Por 10, moltíticos. ...que le decían pistolitas de agua. Si no gatillaba, no mojaba. Cuando me tocó asumir la conducción del país, porque como buen remisero, me tocó asumir la conducción del país. Claro. Estábamos en una situación límite. Claro. En recesión, default, con alta pobreza e inflación. Con actores y actrices que lloraban. Y sin ningún tipo de perspectiva de género. Por culpa del degenerado de Macri. ¡No! Y debimos enfrentar una pandemia mundial. Claro, sí. Una guerra. Sí. La ausencia del bailando. Claro. La cámpora. Los editoriales de Cristina Pérez. ¡No! Hacete cargo, Cristina. Y una brutal sequía que nos obligó a darles un dólar diferencial cada 15 días a los insaciables del campo. Esto nos obliga a cambiar las reglas cada 15 minutos. ¡Ay, Dios! Bueno, eso tiene razón. Hicimos obra pública en todo el país. Claro, sí. Ampliamos derechos, derechas, dereches. Vacunamos amigas y amigos. Hicimos una fiestita con barbijo y con globito. ¡No! Imprimimos billetes a los pavotes y implantamos una cuarentena donde le quemamos la cabeza a la mayoría del pueblo argentino. Las filminas fueron fundamental para trazar un camino de locura y de sazón que nos dejó en este quilombo. ¿Eh? Claro. Esa parte estamos de acuerdo que está ocurriendo. Que dado esta situación no me queda otra. Es que no renunciar a los honores, pero sí a la lucha. Y voy a trabajar incansablemente para que otro moderado u otra moderada se venda así frente a la sociedad con un discurso ambiguo y los pueda engañar fácilmente. Este 10 de diciembre sepan que voy a entregar la banda, no como hizo Cristina, a otro compañero o a otra compañera. Con todo afecto, Bessis, los TKM, Alberto Fernández. Tremendo. Chau. El TKM no es muy... Si quieren un café, se los hago tibia. El TKM no es muy informal. El TKM es Bessis. Ajá. Que no me rompan más la pelota de acá al 10 de diciembre. Ahora, que lo resuelva todo. Claro, claro, claro. Pero bueno, usted... Muchas gracias. Y de acá ahora se va la ruina del PJ. Hoy va a estar... ¿Va el Tula o ni el Tula va? Hoy por Zoom. Claro. Ahora creo que no. Va... Francisquito va a ser agúdada. ¿Eh? ¿Cómo? No, no. Sí, sí. No, pero... No, no, pero escúcheme. Para que se informe, sus asesores están diciendo que usted va a ir presencial. Sí. Claro. Informe, sí, por la duda. Claro. ¿Tengo que ir? Claro, sí. ¿Hace falta? Sí, sí. Bueno. Hace falta. ¿Qué les va a decir cuando lleguen? ¿Qué van? ¿Rol de qué? ¿Describano? Claro, claro, claro. Tomar notas certificadas. ¿Alguien necesita algún abogado? ¿Algún abogado defensor? Claro, claro. Van a venir tiempos difíciles. Claro, 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 claro. ¿Sabes lo que me decía hoy un funcionario cercano a Alberto Fernández? Bueno, ¿qué va a hacer a partir de ahora? Bueno, ahora, si yo fuera el kirchnerismo, me preocuparía. Claro, mirá. ¿Por qué? Va a terminar con los 20 años. Porque va a estar desatado. Sí, sí, sí. Sin nada que perder. Y Alberto, cuando él tiene nada que perder, es muy peligroso. Ahora, ahora. Sí, pero cuidado, porque él quiere llegar a diciembre. Claro, claro. Y para mí la amenaza... Totalmente. Y entregar la banda presidencial. Yo creo que él puso ese hito... Sí, sí. ...para dejarlo documentado. Exactamente. Para dejarlo documentado. ¿Qué pasó ayer? ¿De qué habló ayer con el ministro Massa, presidente? Claro, claro. ¿Ayer acordó esto con Massa? Se durmió. Presidente. Se durmió. Presidente. 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 No, ni, no, ni. No, ni, no. Presidente. Uy, sí, sí. Lo perdimos. ¿Qué pasó? No. Preguntaba a Cristina. ¿Qué habló ayer con Massa? ¿Esto fue lo que transó con Massa ayer con la fotito? Claro. ¿La foto fue a cambio de esto? Claro. No, la foto fue un gesto de apoyo. ¿Hacia quién? ¿A quién? ¿A usted o de usted a él? Mutuo. 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 ¿Es cierto que Massa le dijo, bajate porque lo están pidiendo los mercados? Claro, claro. Uy, usted le dijo, de ninguna manera, y hoy anunció su... Claro. Los mercados no quedó... Y no, si Massa le pidió eso, los mercados... Lo pedían más los intendentes que decían, ni en pedo. Ajá. Pegamos la boleta con la cara de Beto. Claro, de Beto. De Beto. Eso es más. Qué familiaridad. Los mercados ya están. Sí, no. Mirá cuánto cerró. Claro, claro. 4.41. Claro. Los mercados ya están. Claro, claro. Ahora que se arregle Massa, ¿no? Pero bueno. Claro. Qué sé yo. ¿Y qué agenda ve usted para la semana que viene? Una noche quería contarles que el traste, sin explicación alguna, se empezó a meter hacia adentro del cuerpo. Ajá. Fue subiendo por el interior enojadísimo. Mirá. Cuando se encontró con un riñón, entonces se encuentra y le dice, ¿quién sos vos? Yo soy el riñón. Ah, mirá. Anatómico. Entonces el traste dice, ¿me podés decir dónde está el corazón? Sí. Más arriba, culito. Ah. Entonces, sigue el recorrido hacia arriba. Sí. Muy enojado. Sí. Se encuentra con un pulmón. Sí. Le dice, ¿vos sos el corazón? Sí. El pulmón le dice, no, yo soy el pulmón. Claro. ¿Me podés decir dónde está el turro del corazón? Ah. El pulmón le dice, está más arriba. Claro, claro. Entonces el traste seguía subiendo, subiendo y enfureciéndose más. ¿Hasta dónde iba a llegar? Claro. Hasta que se encuentra con el corazón. Le dice, ¿quién sos vos? Soy el corazón. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y el traste le dice, lindo lo tuyo. ¿Vos te enamorás? Y los chirlos me lo dan a mí. Es que está... Ah, porque ¿saben qué? Está postulándose para los rebos. ¿Se acuerdan que el otro día le tomó un examen nazareno-motora? Bueno, pero le faltó la cañita, presidente. Es muy bueno. Ah, le salió bien la cañita hoy. Está revitalizado. ¡Uh, no! No, no. Tienen que aplaudir. Es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, pero pará. ¿Quién dijo hoy, soy precandidato? Sí, apareció con todo. Casi que lo tenía como... Apareció en mares. Bueno, no, pero hubo uno. Hubo uno que enseguida apareció. Yo conté, mirá, Agustín Rossi. Sí. Santiago Cafío. Sí. Después... No, pero hubo uno, 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 uno que se... Rápidamente... Estaba al toque, el embajador. Lo tenía preparado al toque. Lo tenía preparado. Inpectore. Se despega solo, ¿no? Claro. Embajador, ¿usted lo tenía? ¿Usted lo sabía esto? Yo ya estaba lanzado desde antes. Claro. Desde el jeringoso. Totalmente. A ver, diga, soy precandidato en jeringoso. Lo hizo acá. Opo Lapa. Soy pi, Dapa, Nielpe, Siopolipi. Soy po, Prepe, Canpa, Dipi, Dapa, Topo. Apa, Lapa, Prepe, Sipi, Dempe, Siapa. Mirá vos. Depe, Lapa, Napa, Sionpo. Ahí está. Además. Es tremendo. Salieron. Pipi, Pipi, Chipi, Chipi. Pipi, Chipi. Dapa, Nielpe, Siopolio. Liepe, Leopi. Tremendo. Acá estoy. Y ya estamos entrenados para escuchar. No, total. Además, lo tenía en cuanto se bajó. Claro. En las usinas, siolistas, salieron con todo, con el video de la nota. Pero me parece que va a dar moderación, que va a dar integración al mundo. ¿Va a ir a la cumbre ahora? Desarrollo, desarrollo, lo que más se necesita ahora. Si va a la cumbre y se la encuentra a masa, ¿qué ocurre en ese choque de planetas? Somos compañeros y si tenemos que competir, vamos a competir. Oh, mirá la interna, mirá la interna, masa, Sioli. ¡Epa! ¡Qué picante! ¿Y usted, ministro, qué dice si se encuentra con Sioli? Porque ahora quedó con el poderado, eso es la verdad. A ver, ¿llegará la interna? ¡Epa! Se bajará, cree. Sí. Se baja Alberto. Se bajará. ¡Epa! Y, bueno, más gente, ¿no? Bueno. Se va a ir bajando. El presidente dijo que hay que democratizar el PJ. Y, pero la que decide, ¡la que decide soy yo! Claro, 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 claro. ¿Qué me importa lo que diga ese pelotudo? Estamos esperando todavía que la jefa se pronuncie. Claro, claro, claro. ¿Eh? Falta mayo todavía. Claro. O por ahí antes, a fin de abril. Pero sí, pero ministro, hoy... Todavía ni un tuit, ¿no? Sí. De la jefa. No, nada, nada. A ver, voy a chequear algo. ¿Voy a chequear algo? Chequemos eso, porque... No, claro. ¡Sáquenme el teléfono! ¡Sáquenme el teléfono! Tira otro video y cambia la voz. Totalmente. ¿Y usted pasa a ser qué? ¡Evita, Parrilli! ¡Evita! Por ahí no sabemos qué. Claro, claro, claro. Por ahora, no nos apuremos. Claro. Cris, 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 Cris. Pero ministro, 4,43, 4,44, 4,47. A ver, pero viste lo que dijo Maslatón. Sí. De alguna forma se está acomodando al dólar. Dios mío. Sí, para arriba. Tiene que apelar a Maslatón. Esto no es... No es ni bueno ni malo. Pero Maslatón es su referente, es un referente, Maslatón. Está como Ernesto, ni bueno ni malo. Sí, es... ¿Cómo no? Es una catástrofe. Pero ¿cómo? Es una catástrofe. Ministro, la inflación de abril le va a dar para el Totó. Claro. ¿En 500 cerramos? ¡Ay, Dios! No, más redondo. Claro, claro. Redondito. Para hacer las cuentas y vas a la espécie. No cuesta, viste, 4,40 calculados. Claro, pero usted vino para otra cosa, teóricamente. Usted firma la devalueta, entonces. Claro, claro. Sí, lo que pasa es que ahora lo que le quiero proponer a los argentinos es que esta vez lo voy a hacer bien porque no voy a tener lastre ni de Alberto ni de Cristina. Ajá. Entonces... Es usted. Esta vez... Mira. Que llegó... Pero no le va a quedar nada, ¿eh? Claro. Seguimos con ese verso, ¿no? No, bueno, sí. No le va a quedar nada. Se va a cuidar a los nietos. Claro, claro, claro. Usted jura, pero jura por su familia que no va a querer atropellar a jueces, a la Corte Suprema. Sí. Pone las manos en el fuego. Mirá, ya me ve como presidente, ¿eh? Porque esa es una pregunta de... No, no. Ya me ve como una campaña. Quiero definiciones. ¿Usted va a ser un títere de Cristina? Epa, muy bueno, muy bueno, sí. A ver, no es momento de responder esas preguntas. ¿Cómo que no? ¿Y cuándo es el momento? Ya va a llegar. Ya va a llegar. Mirá esas caripelas. Totalmente, total. Sí, sí. Ante un juez tendrían que responder. No, le escucharon. Le dejaste de joder. Les desdobló hasta infran las elecciones. Sí, sí, sí. Hasta infran les desdobló. No, no, no. A las cinco de la tarde se juntan. Sí, sí, sí. No queda nada. Aprovechen cuando están todos juntos ahí. Sí. Yo los llamaría a los patrulleros. Váyanse subiendo. Claro, 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 claro. Aparte se reúnen como si afuera no pasaran nada. Sí, cinco de la tarde se juntan. Sí, cinco de la tarde se juntan. Totalmente, más a mí. ¿Usted va, Hugo, a esta cumbre? ¿Va, Hugo? ¿Por qué tengo que ir? ¿Y pero no es peronista usted? No, pero yo no. Presidente, cargo menor. Claro, claro. Yo voy a seguir estando. Claro, claro. Claro. Venga quien viniere. Claro. Se tiene que definir. Claro, su poder es... Ganamos, perdamos. Usted sí que es Hugo eterno. Usted da la cuña al mito, mami. ¿El peronismo va a ganar conmigo o sinmigo? Claro, claro, justo. Muy bueno. Justo. Qué fuerte, qué fuerte. A ver, yo creo que quien nos puede traducir lo que está pasando es Miguel Ángel Pichetto, que estuvo ahí. Bueno, obviamente que es un conocedor y yo estuve hablando Pichetto. ¿Cómo le va, Victor? ¿Qué onda esto? ¿Qué dice? Me evité de esta situación, por eso me fui a tiempo. Claro, claro. Usted ya la veía venir. Usted la veía venir. Absolutamente. Claro. ¿Y cómo sigue esto? ¿Qué va a pasar ahora? Claro. Complicado. Claro. En otras épocas teníamos un patriota como Jorge Réme Lerín Coop, que se hacía cargo de la situación. Claro. Ahora veo mucha incertidumbre. Sí, sí. Más mapuche tomando terreno. Ah. Sí, sí. Creo que se va a agudizar la crisis. Sí, sí, ¿no? Usted, a ti, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Me parece que se bajó al pedo, Macri. ¿Sí? ¿En este contexto? Claro. Ah, usted dice que tiene que repensar. Claro, se puede subir. Todavía, todavía no está nada. Me parece que tiene que repensar él y la candidata de ellos es Cristina. Sí, mire usted. Macri y Cristina. Bueno, reditemos la batalla final. Claro. Así se define. Sí, claro. Y ya queda, ¿quién, no? Mortal Kombat. Claro. Y ahí, que sea lo que tenga que ser. Si fueran los titanes en el ring, ¿quién sería cada uno? Claro, claro. Bueno, Cristina, la viodita. Ajá. Mauricio, el hombre de la barra de hielo. Me había olvidado. Una persona fría. Claro, claro. Una persona fría. Me había olvidado esos personajes de titanes. Y me trajiste la cosa retro. Claro, claro. Y ahí, ¿quién es Massa y Scioli? ¿Quién es la momia negra de todo esto? Secundarios. Scioli, secundarios. Scioli, secundarios. Personajes menores. Menores. Massa. Personajes menores. Massa también. Fusibles. Fusibles. ¡Opa! Qué definiciones. Son fusibles. Qué definiciones. Bueno, espérate. Embajadora, ¿sí su texto? ¿Cómo lo ve? Lo de Alberto Fernández. ¿Le sorprendió? ¿No le sorprendió? Me parece que es la mejor decisión que ha tomado en cuatro años. Mirá, mirá. Ajá. Sí. Sí. Me parece muy bien. Claro. ¿Y ahora? Coronar estos 20 años, como dice él, de la llegada de Néstor Kirchner, con un video emotivo. Claro, sí. Lagrimé un poquito. ¿En serio? Lagrimé. ¿Qué parte lo hizo llorar? No, la parte donde él muestra las obras públicas. Claro, claro. Pero no dice cuáles. Sí, cuáles. Bueno, generalidades. Generalidades. Si se hicieron, si no se hicieron. Lo hubiera cerrado con un, Alberto lo hizo. No. Vimos dos cementadoras que no sabíamos si eran de Lázaro o de quién. Claro, exactamente. O de Cristóbal. Se habían terminado. Sí. Estamos en un momento donde, yo diría que la oposición no se pruebe el traje. No, muy bien lo que dice. Muy bien, muy bien. Efectivamente, que no se apresure. Me parece que nadie se puede apresurar. Muy bien. Sí, sí, sí. Parece que nadie se tiene que apresurar. Está muy bien. Y habría que primero hacerle un homenaje a Alberto, un museo de la filmina. Sí. Qué buena idea. Y hoy, ¿cómo ve usted la intimidad de la cumbre del Pescota? Claro. ¿Qué va a pasar ahí? Va a ser como una reunión de una película de Scorsese. Claro, sí, claro. Mirá, estuve hablando con Hortel y se está ordenando. Sí, sí, claro. Y la bajada de Alberto Fernández le quita, le quita preciosa. ¿Cómo que? Claro. Y ordena un poco. Y lo dijo de Pedro. Pará, pará. Jorge, ¿puedo leer lo que estuiteó Jorge? Sí, sí. Yo no puedo creer. No puedo creer. Este es brujo, ¿eh? Sí, sí, sí. El que tenemos acá. No, son gente. Les leo lo que estuiteó Jorge Asís. Realidades, sí. Primera decisión inteligente de Alberto en su cuarto año. Totalmente, totalmente. Tres horas. Pero lo termino. Sí. Para ser sensatamente registrada con solidaria indiferencia. Y la termino. No ampliaremos. Fin, diría Dorni. Claro. No ampliaremos. No ampliaremos. Ya está. No ampliaremos. Es tremendo. No, es tremendo, es tremendo, es tremendo. El problema es cómo se hace campaña con un presidente que es una especie de jarrón chino. ¿Dónde lo pondrá? Es un jarrón chino. Pero está en la Casa de Gobierno. Junto por el cambio, tiene el jarrón chino de Macri. Claro, claro. Y el frente de todos es el jarrón chino de Alberto. Claro. ¿De dónde lo ponemos? Claro, claro. Lo invitamos a los actos de campaña. Claro, claro, claro. Y si él quiere ir y se aparece. Pero ¿sabes qué pasa, Jorge? Los gatos tienen ocho vidas. Me parece que en este caso es complicado. Es verdad. Es una situación muy difícil. Muy, muy difícil. Absolutamente. ¿Qué agenda le recomendaría a usted? ¿En qué eventos los ve? ¿En qué actos lo ve al presidente? Bueno, hoy, por ejemplo, Villarrap. Ajá. Usted puede ir de jurado. Claro. Puede estar ahí. Ajá. De jurado del Bailando. Está bueno. Jurado del Bailando, buenísimo. En la tribuna, al lado del Mago Sintiendo. Totalmente. Muy bueno, muy bueno. Ernesto, ¿vos cómo la viste la decisión del presidente? Y... Yo sé... ¿Cómo? ¿Qué sé yo? Todo lo sabía. Pero bien mal. Fuerte, ¿eh? ¿Cómo? Fuerte, sí. Pero te sorprendió. Vos creías que podía... Vos sabía que lo Messi, el fútbol, ¿no? Claro, claro. Eso es fuerte, Ernesto. Esto se veía venir. Me parece que no hay que subestimarlo todavía, ¿eh? Mirá. Me parece que todavía... Lo va a acompañar hasta la puerta. Sigue... No, me parece que todavía... Tiene un poder de qué, de qué, poder de qué. Tiene cierta capacidad de daño. De daño, eso. De hacer cosas... De gobernar bien, no. De daño. Yo no lo veo callado. O sea... Mirá, qué fuerte. Viste, muchos dicen... Bueno, después de esto se tendría que guardar. Yo no lo veo callado. Mirá. O sea, después va a seguir dando notas, va a seguir hablando. Va a volver a ser el Alberto de antes de... Claro. Me parece que... Se pasa la oposición, decís vos. Guau, ya somos 3.000 en YouTube. Mirá, guau. Mierda. Tremendo. Tremendo. Ya, vamos, vamos. Saludos a Liza López, a Mario Richard, a Ilda Stañaro, a Mario Famá, a Paz de Luz, a Gladys Zavala, a Patry Sánchez, a Héctor Carta, a... Lucía Calvalcante, Barón Rojo, Andrés Pardo, Martín, Adriana Zapulla, Mauro Martín. Mirá vos. Bueno, a Ilda Colayano, a todos los oyentes. Tremendo, tremendo. Besos, chicos. No, bueno, bueno, muy buen número. Sí, cómo se van a perder lo que está diciendo Ernesto. Sí, Ernesto, Ernesto, pero mirá, llegaste vos, pusiste ahí un pico realmente. Entonces, vos, ¿te seguís chateando con el presidente? Eh, sí. Mirá. Ah, sí. Hoy me puso, ¿cuándo salimos de joda? Ah, y del albertismo, ¿qué va a ser ahora, Ernesto? Claro, claro. Eh, pero el albertismo, qué sé yo. ¿Qué es eso? Bueno, me sé eso. La portavoz, ¿qué va a ser la portavoz? El albertismo que es una utopía. ¿Qué va a ser la portavoz? El albertismo es algo que te dicen que van a hacer y para qué te sirvió. Es como un artificio. Sí, como algo para seguir. Bueno. ¿Qué futuro le puso a la portavoz, a Antioca, a Fio? Bueno. A tu ex compañera de... ¿La portavoz? ¿La portavoz? Camila Cerruti, sí. Bueno, compañera de Radio Compos. Claro, claro, portavoz. Sí. No. Y sí. Pará, yo creo que hay alguien que está preparando un programa especial esta noche. ¿Qué sé yo? Sí. Para mí, Gustavo, está preparando un programa especial. Sí, Gustavo. Totalmente. Un programa. Y totalmente, y vamos a escucharlo. Yo estoy ávido. ¿Cómo lo habrá tomado? Me imagino, me imagino. La extorsión de Mauricio Macri a Alberto Fernández. ¿Cómo? 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 Mauricio Macri obligó a bajarse a Alberto Fernández. Lo llamó, típico de mafioso calabré. Lo llamó. Calabré. Y le dijo, si yo me bajé, vos también te bajás o te bajo con un copito. ¡No! ¡Ay, Gustavo! ¿Cómo fue? O sea, lo obligó Macri. Pero cama. Macri, Milman y Pepín Rodríguez Simón. ¿Cómo la típico Pepín? El tridente que amenazó a Alberto Fernández para no presentarse a una reelección. ¿Pero vos no sacas de cuántos puntos, gato? Gashtag, lo bajaron. ¿Cuántos puntos podía sacar Alberto? ¿Cuántos? Alberto Fernández con estos números de crecimiento económico, un 5. Pero para Gato, para Gato, ¿vos crees que no crees que Cristina fue la que lo bajó? Un C5. Para nada. No, para nada. Para nada. Decís que no. Una vicepresidenta. Sí. Me van a decir que ahora los vicepresidentes tienen poder en el país. Bueno, esta sí tiene. Por favor. Esta sí tiene. Pero por favor. Pero esta sí tiene. Me parece ver un lindo gatito. Las decisiones las toma el que tiene la lapicera. Y ese es Alberto Fernández. Que ha decidido bajarse para priorizar la unidad del movimiento nacional y popular. Juan Graboi dijo muy bien esta decisión. Qué bueno. Qué voz, Graboi. Qué referente, Graboi. Ahora sí. Tiene la voz de Graboi. Un gran candidato. Sí. Un gran candidato. Churchill, Graboi. Churchill. Uno de los tantos candidatos del Frente de Todos. Mamita. Sí, sí. Mientras la derecha se mata. ¿Qué ofrece el Frente de Todos? Diversidad. En la unidad. Claro, claro. En la unidad. Se mata ni su diversidad. Gato, ¿y vos a quién votás de todo? Claro, claro. Tengo que ver las propuestas. Yo analizo bien la plataforma electoral. La plataforma electoral. Yo puedo analizar bien la plataforma electoral. La plataforma electoral. La plata, la plataforma. Tengo que ver cuáles son las plataformas de cada uno. Pero si son todos iguales, son todos iguales. Vamos a mejorar. Lo que digo yo. No es lo mismo lo que propone Sergio Massa que lo que propone Daniel Scioli o Agustín Rossi. ¿Y en qué se diferencia? Son distintos. ¿Y en qué se diferencia? Cada uno tiene una visión dentro del campo popular diferente. ¿Cómo? ¿Qué visión? Vamos a analizarla. ¿Qué visión? ¿Qué visión? Ahora tenemos buena onda. Ahora tenemos buena onda. Es otra cosa. Es otra cosa. Ahora nos perdonan. Nos estiran los plazos. Mirá, claro. Ahora es un fondo más... O sea, vas a hacer una elegía de Cristalina. Claro, claro. Cristalina nos está perdonando la vida. Mirá, mirá. Hay que valorarlo a esto. Y la administración Biden no es lo mismo que la administración Bush con De La Rúa. Claro, claro, claro. Mirá, mirá. ¿Cómo con De La Rúa? Qué bueno. Hay mucha diferencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un presidente como Biden, que es pacífico, no invade nada. Eso es un presidente de los Estados Unidos. Militate esta. Mirá que yanqui que vino. ¿Qué va a hacer Alberto Fernández estos ocho meses? Aguante, Mickey Mouse. Claro, militate. Mirá lo que... Hacemos una cosa. 4,45 el dólar hoy, Gustavo. Por culpa de Mauricio Macri, estamos todavía tratando de resolver los problemas que él nos dejó. Pero eso es lo que dice... Con la sequía, la guerra, la pandemia. Pero escuchame, Gustavo. Hola, Gustavo. Soy el presidente Biden. Lo había recibido y ahora... Es lo que dice la portavoz en el sketch ese cómico que hizo. Qué grande la portavoz, Gabriela Cerruti. Yo me pregunto. Ahora, Gabriela Cerruti, ¿no querrá ser candidata a jefa de gobierno? Epa. ¿De qué? ¿De dónde? ¿De qué ciudad? ¿De qué va a ser el próximo video de la portavoz? Claro, claro, claro. ¿De qué? ¿Qué próximo sketch? Comentando la serie de Netflix. ¿Cuál? Comentando la serie de Netflix. ¿Cuál de ella? ¿Cuál de ella? ¿Cuál? Vos sabés que hoy es viernes y tenemos que sugerirle a la gente qué puede ver. A ver qué sugerir. Yo sugiero, no impongo. No, nunca impongo. A propósito, qué excelente gestión la de Tristán Bauer en el Inca. Excelentísima. La verdad. Y muy bien, Suar. Volvió la ficción nacional. Muy bien. Mirá. Muy bien. Eso te habla de la recuperación económica. Es así. Atención. ¿Qué pensará Víctor Hugo después, no? Vamos con Víctor Hugo. Atención. Sí. Hoy recomendamos a Víctor Hugo. Mirá, vos le quitás el... La cartelera. Sí, a ver, a ver, a ver. Sigue en cartelera el exorcista del Papa con Russell Crowe. Sí, muy bien. La historia del exorcista principal del Vaticano que investiga la terrorífica posesión de un niño y descubre una vieja conspiración. Mirá, mirá. Tapada por la iglesia. Atención porque se estrena la versión argentina. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El exorcista del Papa con Juan Graboi. El exorcista. El exorcista. Muestra la mutación de un joven amigo del Papa Francisco que en 2022 gritaba, estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle. Y amenazaba con saqueo junto a Beliboni. Y ahora se ríe de los jóvenes trotskistas. El ex trotskista del Papa. El ex trotskista. Un joven que he poseído, vaya a saber por qué demonio, cree que puede ser presidente mientras insulta a periodista, opositor y gorila como Cristina Pérez. Dijo el Papa, me gusta más Russell Crowe porque yo también soy Crowe, aguante San Lorenzo. Dijo Máximo Kirchner, a mí me gusta más de Elía y Pérsico que son los extrosquistas de papá. Muy bien, excelente gato. ¿Qué más tenés en la carterera? Y tenemos estreno, volvió la ficción nacional. Bien, muy bien. Esto lo tiene que admitir Clarín. La patria no va a estar en peligro ahora para los actores. Ortele, lo tienen que admitir. Admítanlo, Ortele. Mira, lo vamos a hacer a dos voces con Marcelo. A ver, qué bueno, qué bueno. Porque en Canal 13, bueno, están con Atab, Do, Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Sí. Y en la TV Pública, por lo malo número de la economía, intentan salvarse inventando una ficción que es Atab. 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 O sea, Argentina, Tierra de Arroz y Polenta. No. 300 el peso de la polenta. No. El título es parecido, pero hay alguna diferencia entre la ficción del 13 y la de la TV Pública. A ver, a ver, a ver. Por ejemplo, en Tierra de Amor y Venganza trabajan excelentes actores. Sí, sí, claro. Rafael Ferro, Gloria Carrá, Juan Gil Navarro y Federico de Lía. Sí. En Tierra de Amor de Arroz y Polenta no trabajan Alberto Lerro, Cristina Currá, El Chino Navarro y Luis de Lía. Tremendos protagonistas. A Tierra de Amor y Venganza los números no le dan, ya que la gente prefiere ver Masterchef. Sí. A Tierra de Arroz y Polenta los números sí le dan. Como el culo. La gente quiere ver comida de verdad. Tierra de Amor y Venganza está ambientada a finales de los 70 y principios de los 80. Sí, sí, sí. En Tierra de Arroz y Polenta está basada en los principios de los pibes de los 70, que hoy están por cumplir 80. Claro, claro. Tierra de Amor y Venganza tiene flashback de la dictadura militar, cívico-militar. Bueno, claro, claro. Tierra de Arroz y Polenta constantemente hablan del pasado, la dictadura, peró, evita, ña, 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 ña. Claro. En Tierra de Amor y Venganza viene después del programa de Guido Casca los ocho escalones de los tres millones, que antes eran los ocho escalones del millón. Claro. Y Tierra de Arroz y Polenta viene después del programa económico de Mazda, donde todo lo que he costado un millón ahora cuesta tres millones. No, tremendo, tremendo, Marcelo. Tremendo, tremendo. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Muchísimas gracias. Para, para. ¿Aprovecharon? ¿Compraron? ¿Qué? ¿Qué? Que yo tengo. ¿Tenés una cuevita móvil? Te hago precio. Sí. Cuatro. ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Cuánto la lechuga, Marcelo? ¿Qué es un árbol? ¿Un árbol? ¿Cómo? Es lo más caro de lo que... ¡Yo te compro! ¡Me tiro de palomita! ¿Viste? Es así. Claro. Ahora, te digo la verdad. En Franklin, cabeza grande, se me fue. No hay más. Solo cara chica. Se me fue. Eso son aceptados. Son igual, te valen lo mismo. Así es. Sí, son aceptados. Yo quiero saber qué piensa de todo esto Jorge Lanata. ¡Upa, Jorge! ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido? ¿Bien? ¿Qué días? ¿Qué días esto? Sí, qué días. ¿Qué días? ¿Qué días? Jorge. Qué loco, ¿no? Sí. Estoy viendo ahora Portón de Olivos, otra vez, ¿no? Estamos ante algo impinente, ¿no? Porque sale el presidente que va a ir al Consejo del PJ, ¿viste? Cuidado que no vaya a Lago Marcino. No. Lo único que te digo. No, no, qué fuerte, Jorge. Claro. Qué momento, qué momento. Bueno, ahí estoy viendo carteles en la sede del PJ que todos hablan, quizá con Cristina. Sí, sí, sí. O sea que se viene el operativo clamor. Claro, sí, pero... La Cámpora, en el mensaje que subió, respaldando la decisión de Alberto, sube una foto de Cristina en cancha de Racing cuando cerró la campaña de 2017 de Unidad Ciudadana. Claro. ¿Vos la ves, candidata Cristina, Jorge? Mirá, puede pasar cualquier cosa. Claro, claro. ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? Mirá. Y porque no va a querer perder el 54%. Ahora no va a mojar el 54%. Bueno, pero vos sabés que muchos dicen, en realidad, lo que hay que hacer ahora es retener el poder. Claro, claro. Sí, pero los fueros y los fueros... Bueno, pero por eso, puede ser candidata a senadora. Sí, eso sí, eso sí, eso sí. Eso es lo que yo digo. Puede ser candidata a senadora. Claro, claro. Para apuntar a los Quicillosa en la provincia. Operativo Clamor Senadora. Clamor Senadora, sí. Claro, claro, está muy bien. Sí, 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 para mí sí. Para mí es Massa. Para mí es Massa. Massa candidato, mira. Depende todo de un hilo y el hilo es él, ¿me entendés? Claro. Va a tener que enfrentarlo a Yoli, ¿eh? ¿Y el vice? No se baja a Yoli. Bueno, hay que ver eso. Claro, claro. Hay que ver esa pelea. Claro, claro. Massa puede ir con Guado. Mira, Massa Guado. Massa Guado. Massa Guado. Axel en la provincia, que parece que me dijeron que va con Roberta. Mirá, qué candidata fuerte, Roberta, ¿eh? Pero... ¿Y Cristina Senadora? Claro, mamita. Me parece que... Sí, puede ser. Es lo más... Puede ser que asegúe. Más normal dentro de toda esta locura que se puede dar con él. Mamita, qué momita. Me parece que sí. ¿Y el dólar en esta dinámica no mata candidatura? Se va a Marte. Se va a Marte. Llega donde no llega Starship, la nave de Elon Musk. Claro, exacto, donde no llega Elon Musk. La verdadera nave que Elon Musk tenía que haber buscado era... Sí, sí, sí. No se va a Marte. Es muy bueno. Es muy bueno. Se va a Marte, seguro. Totalmente, totalmente. Ahora fíjense, Alberto va a participar finalmente del encuentro del PJ. Sí, sí. Hasta hoy a la mañana, antes de que publicaran el video, iba a estar de forma virtual. Sí, claro, claro. Porque tenía miedo de que se pusiera... Sí, que... Pensé bien. Pensado, claro. Ahora sí va a participar. Ahora lo van a decir como, bueno, vos quisiste este aporte. Yo creo que la única persona... Hoy lo llevan a los empujones. Claro, claro. Hola, Carlos, ¿cómo estás, querido? Yo creo que la única persona coherente de esa cumbre va a ser el Tula. Sí, claro, claro, sí. Es muy probable. Sí, sí, sí. De vez. No soy especial de Odisea. Claro, hoy deberías estar. Sí. Porque este fin de semana puede haber novedades. Claro, claro, claro. Así que nos preparamos con todo para el lunes. Epa, epa. Y sí, este fin de semana... Esto es minuto a minuto. Se va modificando la realidad. O sea, vos decís que va a ser un fin de semana intenso, movido. Sí. Mirá que te anticipaste todo. Mirá la cara de Gonzalo así. Sí, sí, sí. Ya se puso pañales, porque sabe que va a estar las 24 horas. Carlos, este lío lo armaste vos. Lo armaste vos. Después lo siguió Ignacio Ortelli, pero... El lunes cuando Carlos planteó lo de Aracre... Totalmente. Ah, pero Aracre. Totalmente. Los periodistas... Para mí es culpa tuya, Carlos, todo esto. Las notas que se destacaron este fin de semana fueron la tuya y después la de Ignacio Ortelli. Contando toda la internet. Tal cual. Pasamos de un escenario de hace cuatro años donde todos decían, movió la dama... Claro, claro. A... Movió a Aracre. Movió la dama a... Movió a Aracre. Bueno, ¿cómo se va todo eso? Los peones se pelean, ¿no? No, a mí, efectivamente, es igual. A ver, saludos. Tal, tal. El amigo JC dice... Y ahora, Delía, ¿qué pasará? Está perdido. ¿Y ahora? Irá a jugar al Tec a Olivos. Abrazo a todos. Claro, claro. Porque él pedía por la reelección. Sí, de abrazo, efectivamente. Leonel Buzaca también nos manda saludos. Claro. Betty, también una gran amiga. Sí. Betty Meganasco. Mirá. Una amiga. Roxana también nos manda saludos. A ver, ¿quién más? Sí. Estoy viendo acá. Juan Bertani. Sí. Mike dice... Carlos, disfruto mucho del pase. Gracias y saludos. Buen Benerdí Pertutti. Perfecto. Genoveva Barbosa también dice... Genoveva. Genio Carlos, espectacular el pase, como siempre. Mirá, cuánto cariño. Muy bueno, muy bueno. Gonzalo Simón dice... Sí. Atención. A ver. Porque por ahí... A ver. La información está en los lugares menos pensados. A ver, a ver. Dice mi viejo que Massa va a estar apoyado por Alberto y Scioli por Dualde. Dualde quiere agarrar el pejote. Otra vez. Y si no es él, quiere dejar a alguien como Chiche o alguien más. Mirá. Mirá. No le pasó, me parece. Sí, no le va a... La verdad que quiso... Digo, voy a regenerar el pejote de la provincia. Patricia Niro dice... Gracias por este momento donde se volvieron a juntar el gato y Bonelli. Qué bueno, qué bueno. Julio Brajín dice... Carlos, va un cuentito. Un matrimonio de argentinos camina por la zona de Pigal, en París. Mirá. De pronto, ven un letrero que dice... El show del cubano Danilo. Mirá. Recuerdan que en su luna de miel, hacía más de 20 años, habían visto ese mismo espectáculo. Deciden entrar a levantarse el telón, se ven tres cocos sobre una mesa. Danilo se para frente a la mesa, se concentra y con su miembro viril, parte los tres cocos con un solo golpe a cada uno. Al terminar el espectáculo, el matrimonio se acerca a Danilo y le cuenta que hacía más de 20 años que habían visto su show. Pero que en aquella oportunidad, en vez de coco, rompía tres nueces. Danilo no pudo contener las lágrimas y les reconoció. Es que me estoy volviendo viejo. Y me empezó a fallar la vista. No. No.